¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta y con el gusto de saludarles. Hoy les traigo la siguiente historia de Pedrito titulada El Edo, enemigo número uno de Pedro Infante. Espero la disfruten. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar la siguiente historia tomando una entrevista realizada al compañero y actor del máximo ídolo de México en la cinta de Nosotros los Pobres. Se trata de Jorge Arriaga. Pedro Infante y Jorge Arriaga en la vida real llevaron una muy bonita amistad. En los estudios de grabación se les veía muy contentos cuando les tocaba coincidir en las filmaciones de las escenas. El actor Jorge Arriaga comenzó recordando a Pedrito. Pedro era un muchacho a todo dar. No había días que llegara de malas al set de filmaciones. Y él me decía. Mira Jorgito, hoy vamos a hablar como lo pide la película. Tengo que ensayar muy bien el acento. Porque dice mi tocayito Rimalas, pos que cada que se me salga lo sinaloense me va a dar una patada en los chamorros. Esas sí que duelen. Ya ves que mi tocayito es muy cargadito. Y yo le contesté. No pos ni hablar Pedrito. Con que no te vayan a dejar manco mano. Y Pedrito soltaba tremenda carcajada. Era muy alegre y excelente compañero de trabajo. Fíjense, después de que actué en la cinta Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos, el éxito de las dos filmaciones, lejos de ser recordado o reconocido por mi papel de ledo, el tuerto, se convertiría en mi peor pesadilla. Les voy a platicar el porqué. Ahí les va. En una ocasión tuve que ir a Puebla. Y de repente alguien del lugar me reconoció. Y primero me retó. Y con una serie de maldiciones. Comenzó a aventarme, empujarme y tomó una piedra. Yo corrí fuerte y me la aventó. Pero gracias a Dios no me pegó. Pero lo más impresionante es que en pocos segundos se multiplicó el número de personas. Y entonces sí, eran más y más piedras las que me llovían y gritaban que era para vengar a Pepe el toro porque le había hecho mucho y lo que le había pasado al torito. En eso tuve que correr con más fuerza. Pero no fue por mucho tiempo. La gente me quería linchar. Esto ya era más peligroso. Yo les gritaba que solo era una película. Que era de a mentiras. Que Pedro y yo éramos excelentes amigos. Que no lo tomaran así. Los hombres continuaban aventándome fuertemente. Y las mujeres me jalaban de las greñas. En eso estaban. Cuando para mi fortuna llegó la policía y me sacaron del lugar. Esta historia jamás se me olvidaría. Que impacto causó dichas filmaciones para en aquellos años. La gente se transformaba y sinceramente todo era por Pedro. Ya que él transformaba las películas con su manera de actuar. Cuando pasó el tiempo volví a encontrarme con Pedro. Y me gritó. ¡Épale Jorjito! ¿Por qué tan mulo? ¡Qué bueno que te veo Perico! Te voy a platicar una cosa. Y cuando terminé de contarle. Sí se preocupó mucho. Pero al final de cuentas todo terminó en risa. Así era Pedro Infante. Y bien amigos. Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero haya sido de tu agrado. Gracias. 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 Gracias.